El martes debería culminar el rescate del espeleólogo español Cecilio López III, quien lleva ya 10 días atrapado en las entrañas del íntima Chay. Desde España han llegado 60 rescatistas especializados en salvataje desde el subsuelo. En el caso puntual de Leymebamba es una zona difícil por la complicada forma de las cavernas, con desniveles, pozos de agua, ríos subterráneos y profundas caídas. Desde el lugar de los hechos, Dayana Cieza y Juan Carlos Vera con el reportaje. Esta es la boca del íntima Chay, el ingreso hacia la cueva donde está atrapado desde hace más de una semana Cecilio López. Y aquí ya empieza la parte subterránea. Aquí ya empieza el estrecho camino subterráneo que los conduce a las profundidades de esta cueva. Panorama presciente a la cueva donde Cecilio López vive sus peores momentos. Ahí hay una base, hay una base ahí. Mira, tengo que ser acá. Se escucha el agua en el interior, ¿no? Se escucha el agua que corre en el interior, como un pequeño riachuelo, una cosa así. A ver, ¿qué pasa, Citi? Me he metido con la izquierda para ver si podía haber una continuación. Casi 300 horas han pasado y las entrañas de la tierra lo mantiene a un prisionero. Respirando esta oscuridad, el frío y lo incierto. Diez días atrapado en condiciones extremas en el fondo de estas cavidades que conducen a lo desconocido. Aquí está la cuerda que se lleva hasta el fondo, hasta lo más profundo. Según los expertos que han estado en estos días al interior, señalan que el camino no es fácil. Que hay que incluso no solamente descender de forma horizontal, sino que hay algunos tramos que se tiene que caminar de forma vertical, lados muy estrechos en donde solamente cabe una persona. Y como podemos comprobar, la estructura cambia conforme descendemos. Esto ya se vuelve más estrecho. Peruanos, españoles, autoridades, espeleólogos, amigos. Un sinnúmero de gente desplegada en las alturas de Chachapoyas, en los alrededores del Intimachay. Una imponente caverna que hoy usted sabrá lo que guarda por dentro. El frío también es como si estaríamos en una congeladora. Cuando abren la refrigeradora, esa sensación de frío, eso es lo que se siente. ¿Dónde está ubicado? Del cerrito a la vuelta, del cerro, aquel cerro que lo ve a la vuelta, donde hay un descubierto así, la quebrada para adentro, ahí está el... Ahí está el Intimachay. Sí, ahí está el Intimachay. Eso nos indica que hay que seguir por esta ruta. Para llegar al corazón de las cavernas, al lugar donde se ubican las subterráneas e inhóspitas cuevas que Cecilio amaba explorar en la zona non-oriente de nuestro país, hay que emprender una ruta accidentada. No hay carreteras, no hay movilidad. El paso del caballo aquí hace el camino. Después de cuatro horas de ruta a caballo, hemos llegado hasta este punto. Ya no hay acceso para las bestias de carga, entonces tenemos que prender la ruta a pie. Hacia el Intimachay hay aproximadamente una hora y media. En este lugar ya se inicia parte de algunos de los campamentos. Este es el campamento español, instalado a pocos días que se conociera la desafortunada noticia. Aquí hay 18 extranjeros de distintas nacionalidades trabajando en la estrategia del rescate. No hay ningún tramo horizontal, es todo vertical, con mayor o menor inclinación, desde cero hasta cuatrocientos, constantemente bajar, 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 de forma vertical o inclinada, pero es bajar todo el rato. Ya, no hay un momento en que de pronto llega una línea recta. Desgraciadamente no, porque eso nos daría un respiro. Muchos de los que han llegado son amigos y compañeros de las acostumbradas expediciones que Cecilio solía encabezar a la Amazonía peruana. Aquí no es la subida y que cuando lleguemos a la caída de la primera cascada podemos comunicar contigo, cambios. Esta es una persona muy capacitada, muy experimentada, pertenece a mi equipo de rescate de Madrid. ¿Se lo conoce hace mucho tiempo? Sí, hago expediciones con él y un fallo lo tenemos cualquiera, un accidente lo tenemos cualquiera. Estudiando la forma de las cavidades naturales del subsuelo ha pasado gran parte de su vida. Estoy esperando el segundo pozo de la cima, que aparentemente tiene como unos ocho o diez metros, donde se ve una sala que está llena de murciélago. Recorriendo el mundo con otros expedicionarios internacionales que ahora, a más de tres mil metros sobre el nivel del mar, en las alturas de Chachapoyas, intentan dominar las caprichosas condiciones del Inquimachay y la naturaleza. Espérame porque se me ha quedado el pie, espérame. Esto está... Yo lo voy a apoyar. Es empinadísimo, mira, es empinado. Esto sí está bien peligroso. No pasa nada, no pasa nada. No tengo dónde apoyarme. Ay, venga, venga. ¿Cómo pasa? No, 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 déme el micro. Yo con otro malo voy a... Ya. Ya, me voy a agarrar de acá, me voy a agarrar de acá. Sí, bajando, sí, bajando. No se suelta de esto. Esto es natural. Aquí hay pinturas rupestres. Sí, antiguas. Ahí lo voy a enseñar. ¿Se ve? Sí, se ve. Ahí está, mire. Sí. En las enormes rocas, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Seguimos descendiendo y de pronto nos dimos de cara con el inicio de la desafortunada travesía del Español. Para que se hagan una idea de cómo son estas cuevas aquí en esta zona del país, el ingreso es pequeñísimo. Hay que agacharnos incluso para ingresar, pero sin embargo avanzamos algunos metros y mire cómo se abre aquí. La naturaleza nos muestra otra estructura. Toda la parte de arriba, los bosques, la naturaleza. Y nuevamente aquí empieza otro orificio oscuro, mire. Un túnel empinado, muy empinado. Y ahí empieza ya el descenso hacia las profundidades de la cueva. 400 metros aproximadamente es lo que descendió Cecilio López. Se dice que la cueva tiene una profundidad mucho mayor, según los expertos que han estado en estos días al interior. Y como podemos comprobar, la estructura cambia conforme descendemos. Esto ya se vuelve más estrecho. Aquí todavía podemos movernos con amplitud. Miren, aquí se observan los implementos de comida. Tenemos implementos de los espeleólogos y expertos que están cuidando a Cecilio. Aquí hay restos de comida, agua, bolsas. Pero aquí es donde ya la oscuridad empieza. Y hay un orificio muy pequeño en donde solamente podría ingresar una persona. Vamos a descender. Es una ruta bastante estrecha y revalosa. Es muy revalosa. Nos estamos apoyando acá con un experto para poder descender porque de verdad el camino está mojado. El frío ya se empieza a sentir. Se siente un frío helado. Es como una congeladora. Esto ya es ya las profundidades. Miren. Aquí está la cuerda. La cuerda que sí llega hasta el fondo, hasta lo más profundo del Intimachay. Esta es la cuerda por la que se desplazó Cecilio con el grupo de expertos el día que iniciaron la expedición. Por aquí se han desplazado ellos y está sirviendo en estos días para que los amigos y todos los espeleólogos... Interrumpimos unos segundos para dar pase a la franja electoral regional. Pues no pues nada. Press. Bueno. Queda. Gracias.